Muy buenas noches gente, sean todos bienvenidos a una nueva edición de videojuegos, un viernes por la noche presenta, cargando, Mario Export Mix, para Nintendo Wii, bueno, en este juego hay muchos, o sea, bueno, no muchos, 4 deportes nomás, vamos a jugarlos, uno cada uno, pero en diferentes videos, así que lo más probable es que la próxima edición de videojuegos por la noche presenta sea otro deporte, y después otro, y al final otro, vamos a hacer el primer deporte, para mi opinión, el más, el que más me ha gustado en esta entrega de Nintendo, que en verdad fue bastante buena, jugar basquetbol, un partido amistoso, me gusta que se pueda jugar de a 2, pero mejor vamos a hacerlo, no sé, de a 2 o 3, de a 2 nomás para que sea más tranquilito, Mario con Luigi, para hacer una, no, Mario no, Toad, sí, me encanta Toad, con, menos, aún no desbloqueo los otros dos personajes, pero bueno, a Diddy con, ya, que sea ahora, no, saben que, ay, me estoy complicando mucho, ya, yo, con Toad, ahí sí, que Luigi con, no sé, ya, Wario, vamos a jugarlo con difícil para que sea sufrido el video, puede ser al azar, sí, ya, al azar, es para ponerle la emoción, porque ustedes saben que, todas las etapas de Mario, en todos los deportes, son bastante freaks, pero ya partimos, yo con Toad versus Luigi, Wario, ha, no me acuerdo ni chucha como jugar esta, cuadro, vamos a ver, como nos va, esta parte que van a volar la raja, no creo, es normal, normalmente yo les gano por mucho, la tengo, bien, toma Toad, ah, no Toad, lanz, lanzala, eso, perfecto, oh, que lindo, ha entrado, oh yeah, ya, vamos, tú, va con, ay, no, no me voy a quitar, no, 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 vaya, me voy a, me cago, me cago, me cago, me cago, Luigi, me cago, Luigi, me cago, no, no lo voy a venir, ah, toma, y, 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 es punto, no, mierda, no es punto, pero, como lanzo los objetos, con A, sí, con A, toma, no, me cago, me hizo una pinta, no, me cagaron feo, como que entró hasta Luigi, weón, eso debe ser como doble punto, Uy, qué lindo, qué lindo, qué lindo, hermoso, precioso, mi amor, bueno, gente, les recuerdo, que se suscriban a mi canal de YouTube, donde encontrarán mejores videos que este, y algún Facebook, Twitter y Tumblr, concha, no, no, ya, te cagué, no, no, concha, no, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, Luigi, me está cagando, Luigi, ha encontrado mi punto débil en el básquetbol, no, en este caso, no, con Toad, aunque en todo caso, este campo debería tener unas, unas alteraciones, por lo que yo recuerdo, pero no lo está, ah, chucha, el poder especial, no, el poder especial, no, se tiene un peo, y, 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 chabla, weón, nos cago, 9 a 6, y yo ya, aún no tengo el poder, no, no, me falta un tiro, más o menos, ¡Toma! ¡En toda la cara! Y hemos hecho dos puntos más, 10 a 9, Bueno, esto estoy grabándolo, un día muy importante para mí, porque hoy día vuelvo mi novia de Brasil, entonces, para pasar los últimos minutos de soledad y tristeza, decidí grabar este partido, se me ocurrió en la noche, de hecho, fue como, oh, ¿verdad? y tengo varios por mi, sería un juego para grabar, grabar, y está saliendo perfecto, vamos empatados, este partido está que arde, señores, este partido está que arde, siento el fuego en el balón, ¿por qué Luigi se mete a la wea? no entiendo, ¡Y no la metí! ¿No? Bueno, no importa, no importa, porque la tengo y... ¿Qué estoy haciendo, weón? ¿Qué estoy haciendo? ¡No, Luigi no! Luigi no, Wario no, Wario no, Wario no, no, Wario no, no, dejaron a Luigi solo, no, mierda, no me la cagaron, no me la cagaron, no me la cagaron, se se va a dar a boja, ya, también Wario como que se mete, weón, tienen un poquito de problemas con intención de meterse, es como que es extraño, ¡Nadie vio a Toad! ¡Nadie vio a Toad! ¿Por dónde se metió? ¡Ja, ja, 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 ja! Igual vamos perdiendo, vamos perdiendo, vamos perdiendo, no creas, ¡No, Toad! ¡No! 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 Lo tengo, lo tengo hecho, a veces me confundo si soy Toad o si soy Yogo, ya se puso bueno el partido porque ya se empezó a mover la cancha, ¡Te caíste al agua, perra! Sí, la gracia del muelle de Donkey Kong en este juego de deportes es que se mueve y como que todos se metieron al agua, menos yo, eso fue como un poco extraño, me están haciendo tapones, ¡y de los feos! ¡No! ¡No están cagando! ¡No están cagando un plomero y un guatón! ¡No! ¡Guatón feo! ¡Nos cagó! ¿Nos cagó? ¡Nos cagó? ¡Ay! ¡Salió volando! ¿Es punto? ¡No, no fue punto! ¡Ja, entonces! ¡Pero vuelvo! Luigi está al lado, nos va a cagar, nos va a cagar Luigi, nos va a cagar Luigi. ¡Nos cagó! ¡No! ¡No nos cagó! ¡Toda la cara! ¡Toma mierda! ¡Es mi pelota! ¡Eso es punto! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Puntazo, huevo! ¡Puntazo! 16, 17 Y quedan 8 segundos, que va a terminar el partido Este bueno está haciendo tiempo nomás ¡Ja! ¡Es hora del punto del mí! ¡No! ¡No llegué! ¡No, no llegué! ¡No llegué! ¡Me cagó Wario! ¡Me cagó! ¡Entero! ¡Con coche su madre! ¡No importa! Perdimos por un punto, pero... Para eso es un segundo tiempo, para eso es un segundo tiempo, gente ¡Vamos, ya! ¿Dónde llevamos grabando? ¡Llevamos! ¡Uy! ¡Volpió a las 6 minutos 40! ¡Dale, buen, dale, dale! ¡Llevo! 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 ¡Marica! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Partimos bien! ¡Partimos bien, loco! ¡Bien todo! Aunque no debía haber elegido a Toad en un juego de básquetbol Como que muy chiquito, bueno, en mi opinión Debía haber elegido como a Waluigi Que también es un personaje favorito mío Hay muchos personajes en el mundo de Mario que me gustan Y Toad y Waluigi son uno de mis favoritos, en verdad De hecho, cuando juego Mario Party Siempre que están, lógicamente, porque hay Mario Party donde no es tiempo Pero cuando siempre elijo a Toad A Waluigi Y Boo también Boo también Me parece muy bien elegirlo Y en los antiguos me enfoco ya en elegir a Donkey Kong Como ya no está en los En los juegos ya O sea, está, pero como Como el campo puesto a Bowser Bueno, no voy a meter un punto a esa distancia Bueno, es ilegal Concha tu madre Paren de vacilarme Uy, la mete con el poto Acabo de cachar Y se cayó al agua Este partido Está muy parejo Demasiado Para mi opinión Demasiado Y me cayó al agua Pero no importa 22 puntos 23, 22 23, 22 Gente, 23, 22 Vamos a Aumentar un poco más la brecha Puta Toad Era aumentar la brecha No meterle al agua No, weón, no Para de weyar Puta, igual le pegué It's something Weón Es perturbante Cómo mete el punto Wario Es perturbante 25, 23 Ay, no Nos cagó No creo Ah, te tapé Sí, eso es lo bacán De este juego Que en comparación Con otros juegos De Mario Donde Hay tiros especiales Estos tiros especiales Son bloqueables Son bloqueables Sin hacer tanto problema Y como que me están Matiendo Me están Me están haciendo mierda No, no soy lechano Y ahora Yo no soy lechano Tome Marijas No, no lo metió No, no, no Toma Bien, perfecto Toma No, ¿qué hiciste? Puta, ¿pero qué hice, weón? Weón, estoy perdiendo tiempo Estoy perdiendo puntos Estoy perdiendo muchas cosas Weón, no No, 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 no No, no, mierda No me harán mierda No No, 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 no La tengo Y ahora sí la me he hecho Perfecto Cabón Como que tenía tres monedas Dos puntos son Es una remontada De último segundo Nadie lo venía a venir Ni yo, weón Punto, punto, no Punto ¿Dónde está el balón? Ahora tiene Luigi No lo vi No, no, mierda No lo vas a meter No lo vas a meter Nunca lo vas a meter ¿Qué hice? No, ¿qué hice? No ¿Cuánto tiempo queda? Queda 19 segundos Loco, quedan 19 segundos No Buena, buena Creí que lo había metido Y me No No, 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 no No, no Nunca Perfecto Dos puntos más 30, 27 La tengo La tengo Y otro punto más para No Para Ahí está Baja Baja Tres Dos Uno No No, no lo mete No se mete Bien Ganamos 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 Sí Sí Qué partidazo Lo que tú hermoso 30, 27 Ganamos Con todo En su cara Plomeros feos Ha sido un partido hermoso Un partido Güeyón Mira esos puntos Esos puntos Güeyón Increíble Bueno Dejaremos esta edición Hasta acá De videojuegos Mines por la noche Presenta Mario Sports Mix Basketball En la siguiente edición Jugaremos tal vez Uno que no me guste mucho Para ir intercalando Porque irónicamente Dos me gustan mucho Y dos no me agradan tanto Vamos a ver Cuál Será el siguiente partido Que jugaremos Que digo De verdad Hay unos que son muy largos Como este puede ser Y unos que pueden llegar a ser Muy cortos Como este tal vez Entonces Veremos cuál haremos En el siguiente momento Muchas gracias por ver Y nos veremos En la siguiente edición Suscríbase a mi canal De YouTube Y al grupo En Facebook Twitter Y Tumble Nos vemos Adiós No olvides colocar Me gusta al video Y suscribirte a mi canal De YouTube Además de buscarme Por Twitter Y Facebook Donde encontrarás Mi actividad más reciente Gracias por ver mi video